Seguimos repasando mis juegos favoritos de cada consola y hoy le toca a Game Gear. Y pues sí, ya le toca porque hace un montonazo que no hacemos un vídeo de estos, ¿no? Sí, sí, un montón. De favoritos. Yo he hecho algunos por mi cuenta, pero tú hace tiempo. El último, ¿cuál fue? ¿De Play 1 o de Dreamcast? No sé, no me acuerdo. Saturn, creo. Creo que sí, que el último fue de Saturn, pero no me acuerdo. No sé, hace un montón porque se nos han ido acumulando temas y bueno, pues ahora que ya vamos quitando algunos, por ejemplo, hemos pasado el repaso de las agarras y de Nibol y tal, pues vamos a ir poniendo al día los temas más viejos, ¿no? Sí. Y bueno, pues hoy estamos con los 15 favoritos tuyos, que por eso digo que por eso no salgo yo en el vídeo, porque son sus 15 favoritos y para eso es su vídeo. Que tú puedes hacer tus 15 favoritos en otro momento. No, de hecho los hago. Sí, pero te digo de esta de Guián en este caso, que en cualquier momento lo puedes hacer tú por tu cuenta. Claro, yo tengo mi sección de los miércoles que va a estar bastante abandonada de aquí en adelante, como bueno, un poco siempre lo ha estado. Sí, ahora lo estamos. Pero de aquí en adelante más, porque tengo un poquito complicado grabar vídeos ahora, durante un tiempo. Sí, es, va a estar difícil grabar vídeos. Tanto incluso los de los lunes, pero vamos a hacer esfuerzo para por lo menos los de los lunes. Por lo menos mantenerlos de los lunes, lo que pasa es que los mismos son más cortitos. Más cortitos, o en vez del lunes se suben otro día, pero bueno, por lo menos uno en semana se intentará subir. Por lo menos un vídeo en semana. Pero bueno, vamos pillado de tiempo. De hecho, ahora mismo son las 5 de la mañana. Sí, y es el único momento en el que podemos hacerlo. Y no hemos parado en todos los días y que pues tiene que ser ahora. Bueno, ¿algo más que tengas que decir? De momento no, eso avisad que no vamos a tener tiempo a partir de ahora y que va a estar la cosa jodida para poder grabar, pero que vamos a hacer esfuerzo. Lo que se pueda, se grabará. Sí. Que tú en este vídeo, pues aunque son mis favoritos, pues sí, puedes ir comentando cualquier cosa. Claro, pero por eso estoy detrás de la cámara en medio de adelante, porque son tus favoritos. No quiero colmarte el protagonismo. Cuando saque cualquier juego o lo que sea, pues si ella quiere comentar algo, que muchos de estos, pues tú los conoces. Hombre, pues raro. Bueno, pues aquí está Game Gear, ya hicimos vídeo de ella. Aquí pondrás link de lo que es la consola. También hicimos vídeo de la colección donde enseñamos todos los juegos. Pero estos vídeos de mis favoritos, por lo que quiero es... Ya sabéis las normas, ya he dicho las normas otra vez, pero como hace un montón que ni lo hacemos, por si acaso no está de más refrescarlas. Pues lo que quiero es explicaros cuáles son mis 15 juegos favoritos de la consola, sin un orden particular, para que bueno, pues siempre me estáis diciendo ¡Ay, recomiéndame juegos de tal consola! O me he pillado esta consola, recomiéndame algunos. Pues hombre, no os vais a pillar todos los que tenemos nosotros. Si tenemos 40 o 50 juegos de Game Gear, no vais a pillar eso. Entonces, pues por lo menos reducirlo a ver estos 15. Y esos son los que más te gustan a ti. Que ojo, eso hay que dejarlo importante, no digo que sean los mejores de la consola. Ni los que hay que tener y tal, sino los que a ti te gustan. Exactamente, son mis favoritos. O sea, yo los meto aquí porque les tenga un cariño especial, porque él nos jugará mucho en su momento, por el motivo que sea. Te iré explicando cada uno por qué y tal, pero ya digo que no es que sea un top de los mejores juegos de la consola. Si queréis podéis aquí en los comentarios poner vosotros vuestra propia lista de juegos favoritos de la consola. Así otros pueden ver títulos y decir, oye, pues mira, este no lo conocía, voy a buscar a ver si lo veo por ahí bien, si está guay el juego. Y así pues, intercambio, o sea, intercambio cultural, por así decirlo, de conocimiento sobre Game Gear. Es decir, pues mira, ese juego no sabía que estaba en Game Gear, voy a buscarlo, voy a ver qué tal es. Nos vamos diciendo los unos a los otros nuestros favoritos. Y así también que tienes un vídeo de 15 favoritos de Master System, pero no es lo mismo. Aunque sea muy parecido, Master System y Game Gear no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. Bueno, he procurado que no coincidan la mayoría de los juegos. Alguno ha coincidido, porque son palabras mayores, pero bueno, yo creo que en líneas generales son bastante distintas las dos listas. Para que no haya mucho en común. Hay muchos de los juegos de la lista de Master System que están también en Game Gear, también hay algunos de aquí que están en Master System, o sea que cualquiera vale para una de la otra, sino pues bueno, Game Gear es básicamente una Master System portátil también. Tenéis el adaptador ahí y podéis meter cualquier juego de Master. Sí, por eso es como lo decía, porque muchas veces cuando se habla de estos temas, se mete Master System Game Gear en el mismo saco. Y aunque técnicamente son las mismas consolas a nivel procesador y tal, son hermanas, no tienen el mismo catálogo. No, y tampoco son exactamente iguales. Pero bueno, tú sabes a lo que me refiero. Pero bueno, si meten en el mismo saco a SG-1000 y Master System y son todavía más diferentes... Pues son 10 generaciones distintas realmente. Ya, pero bueno, ya no sé, esa manía de meter todas las consolas de SEGA en una... No, es que la Mega Drive es una Master System dopada, la Master System es igual que la SG-1000, la Game Gear es una Master System y tal... No es esa obsesión que tiene la gente, no, cada sistema es cada sistema y tiene sus cosas. Pues eso. Vamos a ir con los 15 juegos, pero que no se me olvide, las normas. Tienen que ser juegos que yo tenga. Puede ocurrir, y esto lo digo en general para cualquiera de los vídeos, puede ocurrir que haya un juego de esa consola que yo conozca mucho, pero ya ha jugado mucho por emulador... O por cualquier otra vía, pero no lo tenga. Entonces, evidentemente, pues no lo metería. En este caso, pues ya digo, yo creo que todos los que querría yo meter aquí los tengo. Pero vamos, esa norma está ahí también, tiene que ser juegos que tengamos. Otra cosa importante, las sagas. No repito sagas. O sea, no voy a empezar por Sonic 1, Sonic 2, Sonic Kaos, Sonic... tal... no. Me meto un Sonic. ¿Eh? Para no atiborrar la lista de esos juegos. Y lo que digo, mis favoritos, sin ningún orden en particular. O sea, el que yo saque el primero o el último, da igual. Son 15, sin ningún orden en particular. Y, bueno, yo creo que esas son las normas de siempre. No me olvido ninguna, ¿no? Creo que no. Pues eso, son las mismas que os he dicho en vídeos anteriores, pero conviene refrescarlas. Y vamos ahí ya con estos 15 juegos. Muchos de ellos de mi infancia. Porque aunque yo la Game Gear ya la conseguí hacia mediados finales de los 90, jugué bastante con ella. Esto ya lo conté cuando lo hemos quedado a la consola, pero lo resumo. Yo jugué bastante con ella en su momento, porque prácticamente todo el mundo a mi alrededor la tenía. O sea, mis dos mejores amigos la tenían, una cada uno. Mi vecino la tenía. En mi clase había tres o cuatro que la tenían. La Game Gear estaba por todas partes aquí en este barrio. Entonces, pues siempre con la de uno, con la de otro, con la de aquel, la de allá. He jugado bastante con ella. Incluso me la llevé unas vacaciones. Un amigo me cambió durante un tiempo. Un mes. Te digo que te vas a las vacaciones a un sitio que no hay televisión. Pues me cambió su Game Gear por mi Master System durante un mes. Y de hecho me la llevé con dos juegos. Dos juegos que evidentemente están aquí, porque les tengo un cariño especial. Y justo tengo aquí el primero de esos dos juegos. Que es este. Uno los tengo cartuchillos solo y otros, pues completos. Ahí está, OutRun. Por supuesto. Y además la versión de Game Gear. Ya sabéis que en general OutRun me encanta. Es una de mis favoritas. Y especialmente esta versión de Game Gear le tengo mucho cariño. Porque yo en aquellas vacaciones, normalmente íbamos a Valencia. Cuando yo era pequeño de vacaciones. Y allí tenían el arcade de OutRun. El grande además. El que sales en Muu. El que te metías dentro y tal. Y claro, por supuesto. Allí iba una moneda. Y otra moneda. Y otra moneda y tal. Y ese mes. Cuando fuimos todo el mes. Y le cambié a mi vecino. La Master System por la Game Gear. Temporalmente. Me la llevé con dos juegos. Como digo, este es uno de ellos. El OutRun. Entonces, ese mes básicamente fue. Vete a los recreativos. Juega a la OutRun hasta que se te acaben las moneditas. Sube a casa. Enciende la Game Gear. Y ponte a jugar a la OutRun de Game Gear. O sea, era saltar de la recreativa al juego. Y además es que esta versión de Game Gear es muy buena. Muy muy buena. No es el de Master System. Porque la gente lo suele pensar. Y dice, bueno, pero lo típico habría sido portear directamente el de Master System y tal. No. Este de Game Gear es específico. Para la consola. Se hizo una versión totalmente diferente. O sea, toda la consola, la resolución y demás. Y yo creo que lo que más me ha gustado de esta versión. Era que tenía modo versus. Que eso, el primer OutRun. Que otro OutRun, el primero, tiene eso. Un modo versus. Para dos jugadores. O sea, tú podías conectar dos Game Gear. Que yo me acuerdo con mi vecino. Porque luego él conseguía una segunda Game Gear y toda la historia y tal. Lo llegamos a probar. Y la verdad es que molaba un montón. Iba cada uno con un coche. Uno con uno rojo y otro azul. El testarosa era el de segundo jugador era de color azul. Y era un versus. A ver quién llegaba primero a la meta o más lejos. Y la verdad es que el pique estaba curioso. A ti OutRun, ¿qué te voy a decir? A mí me encanta. Pues tú imagínate esto a dobles. Hombre, es como OutRun 2. El OutRun 2 en recreativa tiene ese versus. Pero imaginarse en una versión portátil menor del primero. Pues tiene su mérito, la verdad. Pero es que el OutRun 2 salió muchos, muchos años después. OutRun 2 ya es de Chihiro. Otro tema. O sea, esto a principios de los 90, portátil, dos Game Gear allí conectadas. Con el cable Gear to Gear. Es como el cable Link de la Game Boy. Esto era una pasada. Y esta versión es muy, 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 muy buena. Está muy bien adaptada a lo que es Game Gear, las limitaciones de Game Gear. Y yo creo que es de toda la saga OutRun, pues uno de los que más cariño le tengo. Porque no solo por aquel mes, claro. Pero luego lo conseguí y lo he jugado muchas veces. De hecho, tú también lo tienes. Sí, yo también lo tengo. Me lo regalaste tú, de hecho. Sí. Sí. Pues bueno. Podemos ya jugar a dobles. Si subele para eso me lo regalaste. Sí, pero se lo llevo al pueblo. Y en el pueblo sigue, ¿no? Sí, bellita. Esto estoy buscando, a ver si lo encuentro con cajita. O me ha agenciado una cajita. Algunos de estos, pues tenía solo cartucho. Luego conseguí la caja por ahí. O he comprado uno completo, que lo he visto barato por ahí. Me he quedado la caja y el manual para mi viejo cartucho. Y el otro cartucho, pues... Me lo has dado, no. En otro sitio. O te lo has quedado tú. La gran mayoría de veces me lo has dado a mí. Claro, pues sí. Y si no me lo has dado a mí, te lo has dado a algún colega. A ti las cajas no te gustan. No, me paso de las cajas. ¿Tú te gusta el cartucho? Pues... Perfecto. Y si no, bueno, pues este de momento no lo he conseguido con cajita. Pero me hace ilusión tenerlo así, porque ya digo que es de los que le tengo más cariño. Vamos con el siguiente. Con Ristar. La versión de Game Gear de Ristar, de la que nunca se acuerda nadie. Y yo creo que merece que se la recuerde bastante más. Porque siempre que se habla de Ristar, ¡ay, el de Mega Drive, el de Mega Drive, el de Mega Drive! Que sí que está muy bien, ahí lo tengo. Es un juegazo, mola un montón, todo lo que tú quieras. Pero esta versión de Game Gear es muy especial. No es simplemente un downgrade del juego para la portátil y ya está. Sino que está muy bien adaptado. ¿Verdad? Este lo has probado también, ¿te ha gustado? Sí, sí, es muy bueno. O sea, técnicamente es precioso. En algunos momentos es incluso más jugable. Sí, eso, exactamente, a eso iba. Por ejemplo, las fases están llenas de estrellitas. Que son el típico coleccionable, pues yo que sé, de Grand Anillos de Sonic. Que son el de Mega Drive, no está. O sea, no estoy hablando del objeto que te da para tener más puntos de daño, no, no. Hay estrellitas en los niveles, como si fueran los anillos de Sonic. Y las puedes ir cogiendo y... Para hacer puntos. Y eso, aunque parezca una tontería, pues le da una mecánica un poco más de... Pues de recoger todo. O sea, no simplemente llega a esta plataforma y de esta a esta otra. Sino vente a esta plataforma, coge todas las estrellitas. La siguiente, mira, ahí se ven un montón de estrellitas. Voy a ir a cogerlas. Yo en los Sonic soy muy de no dejarme un anillo. Tú no, tú eres de... A ver cuánto antes llego a la meta, ¿no? Son diferentes maneras de jugar. Yo no, yo me gusta explorarlo todo y no dejarme un solo anillo. Entonces, pues claro, ese añadido que tiene la versión de Game Gear, pues me gusta. Y está muy bien adaptado a la consola. Por ejemplo, Dynamic Heavy, la versión de Game Gear está bien. Pero quizás no esté tan bien adaptado a lo que es la limitación de la consola. Ahí sí que se nota que es como una especie de downgrade recortado del grande. Aquí no. Aquí sí que está bien adaptado. Y cuando tú te pones a jugar a este juego, te olvida de que existe el de Mega Drive y... Y te lo pasas en grande. La pena del restart de Game Gear es que es jodidamente difícil de encontrar. Bastante. Especialmente este europeo. Yo este juego solo lo he visto una vez. Tú también, me imagino. Y es este que tengo aquí. Lo vimos por ahí en una feria hace ya un montón de años. Y dijimos, ay madre, el restart de Game Gear, que ya lo habíamos... Lo conocíamos por emulador y tal. Y se vino para casa. Es más, en esa misma feria en aquel momento se lo enseñaste a Bruno. Sí, es verdad. Y flipó. A Bruno solo, a Nemesis. Y se quedó ahí flipando. Que también fue cuando conseguí el Dynamic Heavy con caja y tal. Y bueno. La verdad es que este juego, si el de Mega Drive es difícil de conseguir, que lo es. El de Game Gear yo creo que es incluso más. Pero bueno, aquí está por lo menos el cartuchete. Para la colección. Y ya que estamos con plataformas, vamos con uno muy especial. Que yo este juego, ya digo que algunos los he conocido por emulador. Este es uno que conocí por emulador. Jugué bastante por emulador. Y siempre tuve ganas de tenerlo. Porque este juego no salió aquí. No salió fuera de Japón. Es este que tengo aquí. El Coca-Cola Kid. Pues sí, este juego exclusivo de Japón. Sacaron aquella Game Gear edición Coca-Cola. También había un pack que venía con el juego este y el cartucho era rojo. En fin, allí muy bien. Para los japoneses geniales, pero nunca lo trajeron aquí. A Occidente. Pasó, yo no sé si ves alguna historia de copyrights. Igual que pasó con Cool Spot. Puede ser, pero Cool Spot sí lo trajeron. De hecho, aquí en Europa, como no era la mascota de Seven-Nars, le quitaron todas las licencias de Seven-Nars. Pues eso, yo qué sé. Podrían haber hecho eso mismo con este. Es que este juego es muy bueno. Es de los creadores de Sonic 2 y Sonic Chaos. De Aspect. De Aspect. Nada menos. Además, se nota mucho porque utiliza el mismo motor de Sonic Chaos. Se nota que está hecho encima de Sonic Chaos, básicamente. Y es que el personaje hasta tiene espindas. Es un plataforma buenísimo. Se utiliza efectos de sonido. Y yo, claro, yo este juego lo conocí a base de emuladores. Hace la traca de años. Y madre mía, qué juego más bueno. Si es que tiene las cosas buenas de un Sonic de 8 bits, pero son plataformas. Plataformas. Incluso tiene algo de toque a lo bit. No sé, es como una mezcla muy rara y funciona muy bien. ¿A que sí? La verdad es que sí, es un juego bastante bueno. ¿Tú este lo conocías también? Sí, lo conocía. Y también lo conocerías por emuladores, imagino. Claro. Pues he estado yo un montón de años detrás de él. Estuve, esto no cuento lo conseguimos, hace ya 4 o 5 años, ¿no? Por ahí. Y me hizo una ilusión tremenda decir, mira, ya por fin tengo el cartucho original y lo puedo jugar en la consola real. Sin tener que andar con emuladores. Porque la verdad es que me gusta mucho. Este es muy bueno, ya digo, Coca-Cola aquí. Sí, Coca-Cola, la de beber. Coca-Cola aquí, con Males Kid, pero con una de menos y con Coca-Cola. En Males Kid, lo que es el cartucho, no es bueno. Si lo conseguís por ahí, ver de importación y tal, pues no debería ser. Por lo menos cuando lo pillamos nosotros no era especialmente caro. En plan, yo qué sé. Ahora yo no me arriesgaría a decir nada porque no tengo ni idea. No sé ahora mismo a cuánto puede estar. Pero vamos, si podéis conseguir el cartucho suelto, o completo como sea y tal. Este yo creo que es uno de los imprescindibles de Ginguiar y nadie lo conoce porque no ha salido aquí. Es por eso que os hemos dicho muchas veces, cuando hemos hablado de emuladores, que los emuladores están muy bien. O un Everdrive o cualquier cosa de estas, porque te pones a trastear ROMs y hay muchos juegos que no llegaron aquí o no se conocen. Y mira, pues, gracias a esto. Por cierto, este creo que lo analicé hace ya bastante. Sí, está analizado en Zona Red hace bastante, así que si ponéis ahí en Google Coca-Cola aquí Zona Red, os saldrá mi análisis y así podéis conocerlo un poco más. De este juego en español no creo que haya demasiada información, ¿no? No, me parece a mí que no. Hombre, algunas hay, pero no creo que haya mucho. Pues ahí lo tenéis y podéis ver cómo es y tal. Ya digo que es recomendable al 300%. Sobre todo si os gustan los de plataformas. Y vamos con el siguiente. Ahí está. FantasyZone. O FantasyZone Gear, como se llama en realidad, porque aquí lo dejaron solo como FantasyZone. Y entonces, claro, llega la gente y dice, buah, pues es el de Master System, me he metido en un cartucho de Game Gear. No. Esto es un FantasyZone exclusivo de Game Gear, hecho específicamente para Game Gear. Con una historia distinta. Con una historia distinta. Y aprovechando específicamente las capacidades de Game Gear. Por ejemplo, los tonos de color son distintos entre Master System y Game Gear. Porque la paleta de colores disponible para Game Gear es incluso más grande que la de Mega Drive. Es bastante más grande que la de Mega Drive. No la cantidad, o sea, los colores en pantalla es tan limitado como Master System. Pero las tonalidades, tiene muchas más tonalidades para elegir. Entonces, claro, en un juego tan colorido como un FantasyZone. Pues si ya el de Master System es una explosión de color, pues imaginaos este. Es un espectáculo. Y hombre, vi que me gustan los matamarcianos. Que me gusta el FantasyZone. De hecho, este fue el primer FantasyZone que yo jugué. En su época. Pero tenía un amigo mío. Y yo conocí FantasyZone con este, con el de Game Gear. Luego ya empecé a descubrir que estaba en Master System, en Mega Drive, en más cosas. Pero yo a la serie de FantasyZone, el primero que jugué fue aquí. Fue con Game Gear. ¿Tú con este qué? Bien, a mí el de FantasyZone me gusta mucho. Y este en particular me parece muy bueno. Esto es lo que digo yo del ejemplo de que te viene la gente y dice, bueno, es que la Game Gear esa, pues casi todos los juegos están también en Master System. O viceversa. Dice, bueno, a Master System esa que casi todos los juegos están en Game Gear. No. Hay juegos que comparten y aún así los que comparten suelen ser distintos. Pero hay muchos casos que es que ves el nombre y dices, pues será el mismo, como pasa con Aufran o con este, y no. Son juegos radicalmente distintos, por mucho que se llamen igual. Y merece mucho la pena. Este es uno de esos casos. Y Game Gear, oye, tiene su propio catálogo de sobra, como para no tener que depender de Master System, que luego encima le puedes meter el catálogo de Master System con adaptado si quieres. Y viceversa. Y, bueno, y viceversa. Porque Master System también tiene un catálogo de sobra de la otra. Ah, sí. Tiene que depender de Game Gear. ¿Cree que decías poner los juegos de Game Gear en Master System? No, no, eso no. Ojalá se pudiera. No, digo eso, que también hay mucha gente que piensa en Game Gear como la 8-bit de Sega, y no tiene en cuenta Master System. Depende mucho de dónde seas. O sea, aquí en Europa, y sobre todo aquí en España, Master System se le recuerda mucho. Pero en otros países parece que cuando se habla de 8-bit de Sega, solo se habla de Game Gear. O sea, aquí en Europa Master System y Game Gear son... pesos pesados. O sea, aquí sí tuvieron bastante éxito. Ya lo contaba antes. Prácticamente en mi entorno, el que no tenía Master System tenía Game Gear. Y lo más afortunado, luego tenía Mega Drive. Era más cara. Y tal, pero en Game Gear triunfaba bastante. Ya lo contamos en el vídeo cuando hablamos de ella. Tiraba bastante. Y entonces nadie hablaba de pilas, ni se quejaba de pilas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas de las cuñadeces de los años que van pasando. Pues eso, volviendo al tema. El Fantasy Zone. Mi primer Fantasy Zone. El primero con el que conocí yo la serie. Y muy recomendable. Ya digo, este da igual que tengáis el de Master System. O el de Mega Drive. O el que os dé la gana. Porque es exclusivo. De Game Gear. De hecho, cuando lo pongáis. Aunque la caja en el cartucho ponga Fantasy Zone a secas. Luego vais a ver que pone Fantasy Zone Gear. ¿Eh? Que eso pasa con algún juego más de esta consola. Por ejemplo, el Sinobi. Pone Sinobi a secas. Pero no es Sinobi. No es el Sinobi original. De Recreativa. Ni el de Master System. Que es una versión recortada desde Recreativa. De hecho, cuando tú lo pones. El título es diferente. Pone de GG Sinobi. O sea, de Game Gear Sinobi. Pues el... Lo que pasa es que luego la caja te recortaban el título. Pero no es el mismo. Hay gente que ve Fantasy Zone. Pues es el de Master System. Sinobi, pues es el de Master System. No. Son juegos totalmente distintos. Y bueno. Vamos con otro. Mira, este. Si ese... Si dice la gente. No, es que había juegos de Master System. También había port de algún... Port de juegos de Mega Drive. Incluso alguno de Super Nintendo. Está por ejemplo el... El Super Return of the Jedi. Que es espectacular. Que si no está aquí en el... Es porque no lo tenemos. Es bastante jodido de conseguir. Pero es un port de un juego de Super Nintendo. Un exclusivo de Super Nintendo. Y es tremendo. Bueno, pues esto que tengo aquí. Es un port... De Saturn. Porque Game Gear dio bastante guerra. Hasta el 96. Incluso ya bordeando el 97. Siguieron sacando juegos. Sobre todo se lo alargó mucho la vida por el tema del Kid Gear. En Japón. Exactamente en Japón. Para los que no lo sepan. La Kid Gear es la Game Gear. Exactamente igual. Pero que le hicieron un rediseño en Japón. Para venderlo como primera consola para niños. Sí, porque la gente se cree que la Game Gear solo está el modelo normal. Y no. Hay otras versiones. Está la de Mayesco. Que ya hemos contado alguna vez. Es una redición. Que salió en Estados Unidos. Que, por ejemplo, los componentes son distintos. El tema de los condensadores y tal. Parece que no le afecta tanto como esta. Y también tiene menor consumo de pilas. De durar bastante más las baterías. Por lo menos, no sé si son dos horas más y pico. Una cosa así. Y luego está pues la que dices. La Kids Gear. Que esa solo salió en Japón. Que por fuera es un diseño completamente distinto. Más redondeadita así. Con dibujos y cosas y tal. Aunque por dentro sigue siendo una Game Gear. Pero es un rediseño. Es como la diferencia entre Mega Drive 1 y Mega Drive 2. Una cosa así. Bueno, no porque no es más pequeña. No, pero ese es el rollo. Internamente es prácticamente igual. Tiene poquitas diferencias. De hecho, tenía un Juan allí una para trastear. A ver si por dentro eran exactamente iguales. Se ha cambiado estéticamente. Pero hombre, yo sí creo que deberían haber aprovechado. Hacer un rediseño más pequeño. Por ejemplo, como hicieron Coral Inks. Coral Inks 2. Pues no habría estado mal en los últimos años. Sacar una Game Gear más pequeñita. Por ejemplo, del tamaño de la Turbo Express. La Pez Engine así más chiquitita. Y pues darle mayor autonomía. Y una pantalla más esto. Un rediseño le habría venido bien. Por lo menos lo hubiera alargado la vida un poco más. Pero bueno, en esa etapa final. En la que convivió con Saturn. Nos llegaba este. Ahí estaba Cubacu. Pues sí, este juego simpaticote. Proveniente de la placa Titan en concreto. Que la Titan ya sabéis que es la Saturn. Entonces, lo que hizo Sega es portear directamente el juego a Saturn. Que ahí lo tengo en Saturn. Yo lo conocí en Saturn. Y pues es básicamente un juego de puzzle. Tipo Columns, tipo Puyo Puyo, tipo Tetris. Y este que tengo aquí. Pues es la versión para Game Gear. Que este lo conseguí pues hace... Hace bastante. De hecho, creo que... Sí, este lo conseguí antes de Piedra, el de Saturn. Porque yo el de Saturn lo conocí con una demo. Una demo que tenía un amigo mío. Y luego, años después, lo conseguí. Pero conseguí antes este. El de Game Gear. Es un juego que me hacía mucha gracia. Porque es de darle de comer a animalitos. De hecho, hay muchos clones de estos hoy en día. De puzzle para móviles y cosas así. Que realmente funcionan igual. Utilizan exactamente la misma mecánica. Que tú lo ves y dices... Vea, es una copia del Columns o del Tetris o lo que sea. No, no. Y luego, aunque parezca que no, es la misma mecánica que esto. Por ejemplo, el puzzle de combat de los Mortal Kombat. Básicamente la misma mecánica. Con colores. Pero aquí también son colores. Es decir, tú juntas... Bloquecitos de zanahorias. Y luego tienes la cabecita del conejo. Y lo pones y se lo come. Entonces haces un combo. Porque cae y se lo come otro. Y tal. Lo que es la mecánica básica del juego. Se ha utilizado bastantes veces. En clones y cosas de esas. Mientras es que la gente dice... Ah, pues como este no lo conoce nadie. Pues vamos a... A copiarlo. Que lo mismo nadie se da cuenta. Pero bueno, esta versión de Game Gear está bastante bien. Está bastante bien porteado. Estos juegos de puzzle. Bueno, yo creo que quien haya tenido la Game Gear... ¿Qué haces? Estoy intentando buscar otro juego de Saturn. Es que estás juzgándome los juegos ahí. No alcanzo para mirarlo. Y me está distrayendo. Era para enseñarlo. ¿Qué juego es? Es para Dragon Mini. Ya, vale. Pero se lo enseñarás en turista. Sí, no. Solo quiero enseñarlo. Y también está el Virtua Fighter Animation. Solo quiero enseñarlo para... Bueno, pero puedes comentarlo. No hace falta enseñarlo. Pero no lo buscas porque está abajo. Está... Está mal. Está mal situado. Vamos, que no lo voy a coger desde aquí con estirar la mano. Lo que no sé es por qué si estaba buscando el Panzer Drago Mini se empezó a sacar cartuchos de Super Nintendo de allí. Pero bueno. Porque me creía que los tenía puesto allí. Es que antes estaban ahí. Por eso. Es verdad. Bueno. Pues eso. El Panzer Drago Mini es otro de estos juegos que convivieron en Game Gear de Saturn también. De Saturn y Game Gear. Porque el Virtua Fighter Animation. Sí. Que esos los tenemos ahí. Que el Virtua... El Panzer Drago Mini te la van a encontrar uno. Son los años Japón en Game Gear. Si es que pone Game Gear en la pecatina. Por eso es lo que usan. Tú lo tienes. Sí. Que sí, que sí. Que está ahí. Pero pasa que no está accesible. Bueno. Pues este es uno. Y este sí llegó a Europa. ¿Eh? Fue de los últimos. Tendría que mirarlo. Porque podría ser incluso el último juego de Game Gear que llegó a Europa. Si no es el último. Es de los ultimísimos. Y pues por culpa de eso es bastante difícil y yo de encontrar. Pero bueno. Yo conseguí el cartucho. No. Este es europeo. Este es europeo. Pues sí. Es verdad. Que más de una vez he visto gente diciendo. No. Pero es que se solo salió en Japón. Digo. Bueno. Pues este entonces que tengo yo aquí europeo. ¿De dónde ha salido? Eso también me pasaba con el Mortal Kombat Trilogy de Saturn hace unos años. Nadie se creía que ese juego había salido en Europa. De hecho mucha gente ni siquiera se creía que había salido en Saturn. Y llegaba yo con la foto y digo. Bueno. Esto que tengo aquí en la mano. ¿Qué es? Hola. Eso es un fake. ¿Qué es eso? Bueno. Pues con este también me ha pasado. O sea. Para que veáis lo raro que es. Difícil de encontrar. Y ya digo. Esta versión de Game Gear está muy graciosa. O sea. Game Gear. El que tiene Game Gear. Ha tenido el Columns. Seguro. Lo que pasa. Yo Columns por ejemplo. No lo he metido aquí. Ya os lo adelanto. Porque el Columns. Esa versión de Columns. Aunque la jugué bastante en su época de prestado. Yo lo jugué más en Master System. Entonces la versión de Master System. Y la Game Gear es muy parecida. Entonces para no copiar. Pues lo he dejado aparte. Pero tengo este aquí. Ya digo. El Baku Baku. Con sus animadejos. Con esos gráficos CG de la época. Este también salió en Master System por Tectoy. Ahora voy a ello. Que utiliza gráficos pre-rendilizados también. Los utilizaba en Saturn. Pues en Game Gear también los usa. Y que es muy divertido. Y sí. Lo que dice Ash. En Brasil. Los chicos de Tectoy. Dijeron. Oye. Este juego de puzzles. Está muy bien. Vamos a llevarlo a Master System. Y Master System seguía tirando. Y de hecho. Este lo portearon. Un poco así. Plaf. Porque. Es que ni mapearon los botones. De hecho. Te dice en la pantalla de presentación. Te pone. Press Start Button. Y tú le das al Start. Del mando de Master System. Y qué pasa. Esto aquí no arranca. Y lo que tienes que hacer. Es darle al pause. Porque claro. El pause de la Master System. Es el Start de la Game Gear. Entonces claro. Lo portearon tal cual. De hecho. Tiene el marco y todo. Del Game Gear. Y lo que hicieron. Fue cambiar las paletas. Que ese es el motivo. Que lo iba a decir antes. Y al final se me olvidó. Ese es el motivo. Porque no se pueden usar juegos de Game Gear. En Master System. Es decir. Tú puedes coger una ROM de Game Gear. Por ejemplo. Con un Everday de Master System. Le cambias la extensión. Para que el Everday lo reconozca. Como un ROM de Master System. Y la arranca. La carga como ROM. La Master System. El problema es que los colores salen destruidos. Sale totalmente descolocado. Pones un Sonic y Sonic es verde. Con los ojos negros. Con yo que sé. Se abre un ojo entero negro. La pupila blanca. Yo que sé. Es un caos de colores. Tremendo. Por el tema que comentaba antes de las paletas. Porque Game Gear tiene paletas más extensas. Y aunque la cantidad de colores sea la misma. Esa extensión de paletas. Pues lo que en Master System. Es el rojo normal. En Game Gear es el rojo burdeo. Número no sé cuántos. Es el código. En el color. Entonces la Master System lo interpreta como le da la gana. Y se ven todos los colores mal. Pero ese es el único motivo. Por el que no van los juegos de Game Gear y Master System. Y de hecho tampoco van en Mega Drive. En Mega Drive pasa lo mismo. Tú puedes cargar ROMs de Game Gear y de Mega Drive. Pero te pasa exactamente lo mismo con los colores. La reconoce como ROM de Master System. Pero. Entonces lo detectó. Y muchas veces. Lo que hacían era simplemente adaptar las paletas. Que eso ahora se hace mucho con hacks. Por ejemplo. Mira empieza a llover. Voy a cerrar la ventana. Que tengo la PC Engine ahí. Bueno. Pues aquí tenemos nuestro Baku Baku. Porteado a Master System. Con ese cabo de colores. Que bueno. Los chicos de Toy. Pues se lo conseguían adaptar. Y si hoy en día se hacen muchos hacks y cosas de estas. Ya los habréis visto. Que lo que hacen es cambiar los colores. También está el problema de zoom. Del marco. Porque claro. La Game Gear. La resolución es menor. Entonces. Te sale este marco y tal. Que hay que quitarlo del medio. Y es un problema. A la hora de hacer hacks. Pero mira. Lo detectó y en este. Ni se molestaron. Dejaron el marco y fuera. Pues este es uno de esos 15 juegos. El Baku Baku. Que además seguro que muchos. Pues no lo conoceréis. Si tenéis Satur. También podéis dar una probadita al de Satur. ¿Verdad? Dejalo ya. Si os gustan los de puzzles. ¿Eh? Los tipo Columns. Puyo Puyo. Tetris. Puzzle Fighter. Ese rollo. Esas cosillas. Vamos con otro. Y bueno este. Pues como ya he dicho. No se pueden repetir sagas. Entonces con el tema de los Sonic. Se me planteaba una duda. Bastante notable. Porque. Decir. Mi Sonic favorito de Game Gear. Puff. Es que entonces iba a coincidir con el de Master System. Entonces digo. Voy a coger un Sonic específico de Game Gear. Exclusivo de Game Gear. Y entre ellos. Pues el que más me guste. Ya no hay bastantes. Eso es. Porque en Master System. Hay seis Sonic. Y en Game Gear hay doce. Entonces es el doble. Y este específicamente. Es exclusivo de Game Gear. O lo era hasta que hace poco. Han porteado. Y un hack. Del. Que es como comentábamos antes. Sí bueno. Pero no es oficial. No es oficial. Evidentemente. Y bueno. Tiene sus cosillas. Pero parece que funciona medianamente bien. Bueno. Pues este es el Sonic. Sonic entre comillas. Que he escogido. Entre esos doce. Porque he tenido que descartar. Los que estaban también en Master System. Para no repetir el. El vídeo de Master System. Y aprovechando los que están en los exclusivos de la consola. Pues este es el que más me gusta de ellos. El TESA Adventure. Que yo creo que tú también coincides conmigo en este. De mi me parece un juego muy bueno. Pero no te sabría decir si es el que más me gusta o no. De los exclusivos de Game Gear. A mi sí. Desde luego. Es muy 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 bueno. Muy bueno. Yo este juego lo conocí. En el. En Sonic Adventure DX. O sea hombre. Lo conocí en su día en las revistas y tal. Pero que lo empecé a jugar por primera vez. En el. En el Sonic Adventure DX. En GameCube. Que se podían desbloquear los de Sonic de Game Gear. Siempre me había picado la curiosidad. Es decir. Pues hombre. Ese juego está muy bien. Lo había probado un poquillo así en emulador y tal. Pero ya en ese. Dije. Pues aquí es oficial. Voy a ver si me lo. Me lo juego en condiciones. Y claro. Siempre quise tener el original de Game Gear. Y poco después. Como me gustó tanto. Pues. Tuve la suerte de conseguir este. A buen precio. Que ahora por cierto. Se ha convertido en una rareza notable. ¿Verdad? Ajá. Y más así. Completito con su caja y tal. Y. ¿Tú esta lo tienes? Sí. Llegas hasta conseguir el cartucho. ¿No? Bueno pues. Si veis este juego por ahí. Que es difícil que lo veáis. Pues. Meteros la conexión. Incluso aunque no sean muy habituales de Sonic. Porque este es el típico juego que aunque no te guste Sonic. Probablemente el juego te guste. Sí. Porque es muy distinto. Es muy diferente. Es una aventura plataformera lenta. Te vas andando. Tranquilito. Cogiendo cosas. Tienes ítems para coger. Para explorar. Tienes como. Es como un metro y baña. Toca aventura. Sí. Tienes tu propio inventario. Usas objetos especiales. No sé. Yo si diría yo. No. Metro el baña no. Es exactamente. No sé. Puedes volver a la fase. Si te has dejado un secreto. Puedes utilizar algún item para usarlo. No sé. La verdad es que tiene un concepto bastante interesante. Y oye. Bueno. Teis que tiene muchos fans. Aquí el zorrito le gusta mucha gente. A ti por ejemplo. A mí me gusta mucho. Pues mira. Tuvo dos juegos en Game Gear. No uno sino dos. Que no todo es el Skypatro. Que eso lo salió en Japón. Y a mí esto. Este juego me gusta mucho. Me gusta bastante. Ya digo que de los Sonic exclusivos de Game Gear. Este es el que más me gusta. Entonces pues había que meterlo aquí. Que bueno. Si no lo queréis. Si no queréis volverlo. Buscando cartucho. Este llegó a salir de la consola virtual. Creo que sí. Lo anunciaron. Pero no sé si lo llegaron a sacar. Es que con eso tengo yo sentido. Creo que no lo llegaron a sacar. Aquí no. En América Simper. A ver. Hay un problema. Es que la consola virtual de Game Gear. Para 3DS. Sacaron unos juegos. Anunciaron otros. Y no los sacaron. Me parece que no vendieron. Porque claro. Luego pasa lo que pasa. O sea. Es que se saca juegos de la Mega Drive. Porque nunca se acuerda de otras consolas. Porque cuando se acuerda de otras consolas. Y saca esos juegos. Nadie los compra. Ya hemos hablado mucho de ellos aquí. Pues. En la consola virtual de Game Gear. Para 3DS. Empezaron a meter juegos de Game Gear. Juegos bastante buenos. Bastante notables. Y anunciaron varios. Pero que no. No tenían tirón. Y dejaron de sacarlos. De hecho. También tenían encuestas hechas. Para sacar juegos de Master System. 3D. Juegos 3D de Master System. De los que usaban las gafas 3D. Como el sistema estereoscópico. Es exactamente el mismo. Que el de la 3DS. Pues para sacarlos ahí. Y tampoco los llegaron a sacar nunca. ¿Veis? Lo que pasa. Si es que no puede ser. ¿Qué siempre sacan el Sonic 1? Bueno. Pues porque sacan el Sonic 1. Y vende. Y sigue vendiendo todavía. Entonces. Pues llega a sacar lo que vende. Es una pena. Pero. Yo creo que ese. Si está en. En la consola virtual. Si. Tenéis 3DS. Echar un vistazo. Metéis. Miráis el a eso. Pues si está. Merece mucho la pena. Porque además. Tiene una ventaja. Y es que. Podéis guardar partida. En cualquier sitio. Pues este juego tira de password. No tiene batería. Entonces. Un juego largo. Que tienes que ir. Pasándote. Cogiendo cosas y tal. Entonces con el sistema de password. Es un poco rollo. Pero ya si tienes. Guardado. Salvado estos. Sirve este vídeo y eso. Pues. Mejor ¿no? Mejor abastante con eso. Más cómodo por lo menos. Bueno. Tu ese de 3. Si te gusta mucho. ¿No? Sí. Me parece muy bueno. A ti lo que pasa. Que te gusta mucho el triple travel. Como exclusivo de Game Gear ¿no? No sé. Es que tampoco sé qué decirte. No sé. Yo desde luego. De los sonicos exclusivos de Game Gear. Aunque el triple travel es. Es muy bueno. Yo creo que me quedo con este. De hecho. Me lo he pensado mucho. Y este es el que he escogido. Para representar a la. Aunque si te digo la verdad. Creo que de los exclusivos de Game Gear. Casi que el que más me gusta es el Laverine. No digas muy alto. Sí. Ya sé que si lo digo me pegan. Pero es verdad. No. Sí. Yo te entiendo. Como juego. Me parece que este es mucho mejor juego. Pero en Laverine le tengo mucho cariño. Y me gusta la jugabilidad que tiene de. Semi pinball. Que no es pinball. Que es una cosa muy rara ¿vale? No sé. Yo te entiendo porque. No sé. Pero a veces el juego. A la gente no le suele gustar. Y se mueve los palos. Pero a mí sí. Quédamos a hacer lo típico. Bueno. Pues vamos a ir a la siguiente. Vamos avanzando. Y este seguro. Que a muchos. O va a dar ahí un. Un subidón de nostalgia. Ahí está. El Lucky Dime Keeper. El Donald Duck. Que este yo creo que fue tu primer juego de Game Gear. Si no me equivoco. ¿Puede ser? Ni en posesión. Sí. El primero que tuviste tú. Te vino con la consola. Tú lo tienes todavía. Y yo este era uno de los juegos que jugaba pues. Prestados en su momento. Cuando jugaba en casa de los amigos y tal. Y a mí me jugaba a la versión de Game Gear. Lo que pasa. Que luego. Mi propia Master System. Pues dije. Anda. Pues si el juego está también en Master System. Se llama igual. Y tal. Y dije. Pues vamos a ver cómo es el de Master System. Y me di cuenta de que eran diferentes. Es lo que os comentaba antes. La base es la misma. O sea. Lo que es la estética de los niveles. La jugabilidad. No del todo. Pero casi. Dice. Son el mismo juego. Pero no son iguales. Son diferentes. Puedes jugarte los dos. Cada uno por un lado. Diría que es un caso. Pues como el de Sonic 1. Por ejemplo. Que en Master System Game Gear. Cambia bastante. Pues incluso más. Este cambia incluso más. Y este Game Gear. Pues lo he cogido. Porque le cogí cariño. En aquella época de jugarlo. En. En casa de amigos y tal. Me acuerdo también. Por ejemplo. Que jugábamos al Factory Panic. Y al Batman Red Tours. Y alguno más. Que esos no los tengo. Todavía. Pero este sí. El Donald Duck. ¿Y tú qué te acuerdas de este juego? Pues recuerdo que estaba bastante guay. Está muy bien. Es un personaje muy chulo. Muy colorido. Es muy de. Es 100% recomendable. Tanto en Master como en Game Gear. Es muy. Pues el rollo. La serie of Illusion. De Sega. Los. El Caster of Illusion. Lath of Illusion. El World of Illusion. El Quagshot. En Mega Drive. Y bueno. Pues es como una especie de mini Quagshot. ¿No? A los que os gusta el Quagshot. No es el mismo juego. No es un. Y no es rollo Indiana Jones. No. No. Pero si es. No sé. Tiene alguna cosilla en común. Es como si. Más que como el Quagshot. Diría que es el DuckTaste de Game Gear. Bueno. También. Claro. Aunque eso es más bien el Deep Duck Travel. Que estuve dudando. En la lista. Sobre si poner este. O el otro. Que es su secuela. Y entonces recordé una cosa. Que me hizo decir. Ah vale. Pues entonces se acabó la polémica. Y es que el Deep Duck Travel de Game Gear. No lo tenemos. Tenemos el de Master System. Pero. Ya digo. Si lo encontréis en Master System. O sea. En Game Gear. El Deep Duck Travel. Que es. Que es la secuela de este. Es 100% recomendable. De hecho. Alguien hizo un hack con ese juego. Y lo convirtió en el DuckTales. Sí. En un hack del DuckTales. De Game Gear. O era de Master System. O de las dos. No sé. Pero estaba hecho. Encima del. Del Deep Duck Travel. Y estaba. Y es que no es solo eso. Es que investigando. Se ha descubierto. Partes del código. De DuckTales. Y es que. Iba a ser DuckTales. Iban a portear el DuckTales. Era un port de DuckTales. Que al final. Termino siendo otra cosa. Pero no. No estaba siendo porteado por Cascom. Sino por Sega. Bueno. Eso no es raro. Por eso. Porque Sega era muy de coger. Los juegos de otras. Y decir. Oye. Me deja portear esto a mi consola. Venga. A mí ya me da igual. Probablemente. Es que le dijeron eso. Cascom dijera venga. Y luego dijeran no. O que empezasen a hacerlo. Y dijeran. Oye. Nos lo dejan. Y no. O que se metiera Nintendo por medio. Que también puede ser. Dijeran. Eso también ha pasado a veces. Quién sabe. Lo que pasaría. Pero bueno. Pues el caso es que este es anterior. Este es el Lucky Time Caper. Que seguramente. Los que hayáis tenido una Game Gear. Pues. Seguro que conocéis este juego. Porque era bastante común en la época. Y si no. Master System. Pues también. Más cositas. Por aquí tengo otro. Este creo que es uno. De los que no llegaron a estar en la consola virtual. Pero se anunciaron. Se anunciaron. Pero llegó. No. No. Es el primero. Sí. Es este. Sinobis 2. De Silent Fury. Que hay quien se cree. Que este es el Sinobis 2. De la ley. Que vaya cacao que tienen con los nombres de los Sinobis. Hay quien cree. Que el Sinobis. El Remains of Sinobis de Megadrive. Es el 1. Este es el 2. Y luego el Sinobis 3 de Megadrive. Es el tercero. Que no. No. O sea. Yo entiendo que el cacao es comprensible. La verdad es que con la saga Sinobis. No voy a decir que sea como el caso del Wonderboy. Pero aún así. Yo lo que veo más complejo que Wonderboy. Hay un buen cacao con los nombres. Porque ya digo que el Sinobis de Game Gear. No es el Sinobis de Recreativa. Ni el de Master System. Luego en Game Boy Advance. Hay otro de Revenge of Sinobis. Que no tiene nada que ver con el de Megadrive. Podríamos hacer un vídeo de los Sinobis. No, sí. Porque nos faltan pocos. Sí, sí, no. Sí. El problema es que no tenemos el de Saturn. Ni el de Game Boy Advance. El de Game Boy Advance. Que bueno. Es el Revenge of Sinobis este. Que no es el Revenge of Sinobis. Que es un juego aparte. Pues es lo que acabo de decir ahora mismo. Pues eso. Pues eso que no es. Entonces, si conseguimos los que nos faltan. Sobre todo. El de Game Boy Advance es más prescindible. Pero por lo menos el X de Saturn. Probablemente vamos a ver más vídeos de los Sinobis. Más que nada. Para que no os perdáis con los nombres. Porque ya digo que tela. Y bueno. Está el primer Sinobi en Genguía. Que es como decía antes. El de GG Sinobi. O sea, GG. No de que me haga gracia. Sino la letra G. Y otra letra G. En plan Genguía. Pues ese es el primero. Y luego este es el segundo. Esta es la secuela del Sinobi de Genguía. Por eso se llama 2. Es el 2 en Genguía. Bueno, pues el primero es básicamente. Como Revenge of Sinobi. El de Revenge of Sinobi. Pero el de Mega Drive. El bueno. Pues es como llevado a Game Gear. Pero muy bien. Tremendo. Es espectacular. O sea, de los mejores juegos de la consola. Además es exclusivo. Totalmente. Y es una maravilla. Y este es el 2. Yo tengo el 1 también ahí. Lo que pasa es que el 1 lo tengo solo con el cartucho. Y como representación de ambos. Porque hombre, yo creo que los dos son igualmente recomendables. Pero como representación de ambos. Vamos, pues he cogido el 2. Que es un espectáculo. Ya digo que es de los imprescindibles en Genguía. Tiene que tenerlo. Y en fin. Si os gusta Sinobi. Sobre todo ese Sinobi. Del de Revenge of Sinobi. El Sinobi 3 de Mega Drive. El de ese momento en concreto. Los dos Sinobis de Genguía son imprescindibles. Pero totalmente imprescindibles. Y además técnicamente aprovecha muy bien la consola. La música es espectacular. También es de Yuzo. ¿Este no es de Ancien? ¿Este dos no son de Ancien? Mira, pues el primero sí. Porque además la música es de Yuzo Koshiro. Y este creo que también. Me suena que también era. En el Sol primero tiene remixes del Revenge of Sinobi. Directamente. O sea, música remixada del Revenge of Sinobi. Y yo creo que este también tenía la música de Yuzo. Desde luego el estilo. Si no es el mismo. Si no es compuesta por él. Es en plan. Lo que pasa con el Streets of Race 3. Que se supone que era él con alguien más. O algo así. O sea. Es de Yuzo básicamente. Y este es muy, 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 muy bueno. Un 200% recomendado. Ya digo especialmente si os gusta Sinobi. Más cositas. Mira, pues ya que hablábamos de Yuzo. Vamos con el siguiente. Streets of Race. Pero el 2. Que además el que tengo aquí es el americano. Por cierto. Este fue un golpe de suerte tremendo. Se lo encontró. Este se lo encontró un amigo mío. En un Cas Converter. Es aquí. En España. El americano. Y vino corriendo. Mira, mira lo que me he encontrado. Mira lo que me he encontrado. Y digo. Y guau. Pero Streets of Race 2. Americano. Además. Es que nos quedamos locos los dos. Porque hombre. Ya de por sí. Ver un Streets of Race 2. Completo. De Ingear. Pues una pasada. Pero el americano encima. Bueno. En América será muy común. Pero aquí no. Aquí no es habitual encontrarse juegos americanos. Y nos quedamos locos. Y me dice. No, no. Este. Quédatelo tú. Porque es que te cantan los Streets of Race y tal. Y le costó. No sé si fueron. Tres o cuatro euros. Eran las épocas buenas. No es que eran tres o cuatro pavos. Una cosa así. Y dice. No, no. Si este te lo he pillado para ti. Porque esto es eso. Esto hay que tenerlo. Y desde luego. Es una maravilla. Yo entonces tenía el Streets of Race 1. De Ingear. Y la verdad es que me decepcionó bastante. O sea. Está bien. Todavía se puede jugar como. Como versión portátil. Pero yo ya conocía el Streets of Race de Master System. Que es la putísima hostia. Está aporteado a la consola. Tremendamente. Y entonces digo. Pues oye. El de Ingear. Seguramente sea el mismo. No. Ahí es otro ejemplo más. De que porque un juego se llama igual. En Master Ingear. No es el mismo. De hecho. Comparten la música. Hasta por el propio Yuzuko Shiro. Pero comparten la música. Y se acabó. O sea. Y es el Streets of Race 1. Que dices. Es que tiene que ser igual. Pues no. El de Ingear le faltan niveles. No está Adam. Le faltan un montón de golpes. Y dices. Joder. Que el de Master System. Está súper curado. Porque el de Ingear. Lo hicieron tan. No sé. El caso es que con el 2. Pasó al revés. El 2. También está en Master System. Pero se curraron más. La versión de Ingear. Y entonces. Oye. Pues mira. A mí que me encanta Streets of Race. Si había que escoger uno. Ingear. Pues te vería. Tendría que ser el 2. Que bueno. Aquí no está Max. Mandote. Supongo que por tamaño del Sprite. Pero bueno. Está Skate. Y es el que me cojo yo siempre. A falta de Adam. Siempre me cojo a Skate. Y con eso me basta. Y además tiene para dos jugadores con el cable link. Tú este Streets of Race 2 no lo has jugado mucho ¿no? No. Mucho no. ¿Y el grande? Hombre. El grande sí. No. Pero que tú el grande te pasa un poco como a mí ¿no? No sé qué es lo que te pasa a ti. Pero yo el Streets of Race 2. De Megadrive es el que menos me gusta de los 3. Hombre. No me refiero a eso. Me refiero a que prefieres el 1. Ah sí. De hecho que es el que menos me gusta de los 3. Somos de las raras avi's. Que prefieren el Streets of Race 1. En Megadrive va el 2. Y ojo que el 2 en Megadrive. Me encanta. Es de los que más he jugado en la consola. Al menos habré pasado un millón de veces ¿verdad? Siempre estamos cada 2 por 3. Pero es que el 1 es el 1. Tú sabes que al 1 se le tiene un cariño especial ¿no? No sé. Tiene un algo. No sé. Un encanto especial ¿verdad? Sí. Y bueno. Pues aquí en Game Gear yo creo que directamente ya me da igual. Me voy al 2. Porque es que el Streets of Race 1 de Game Gear está bien. Todavía se puede jugar y tal. Pero recortaron demasiadas cosas. Y luego es que encima ves el de Master System. Y dices es que lo podían haber hecho así. Con modo para 2 jugadores. Que la única pega que tiene el de Master es que no tiene para 2 jugadores. Podrían haber hecho en Game Gear. Ese mismo con modo para 2. Y dices pues hombre es que esto habría mejorado muchísimo ¿no? ¿Eh? Sí. Pero bueno. No fue así. Vamos con el siguiente. Yo creo que de este sí vas a querer hablar tú. Bueno mi hijita. Una mi hijita ¿no? Una mi hijita chica. Este juego nos hizo muchísima ilusión cuando lo conseguimos. Y más aún cuando nos enteramos que existía. Más aún cuando nos enteramos que existía. Porque... Vamos porque yo cuando me enteré que existía eso se me cayeron los cojones al suelo. Y a mí. Este es uno de los que descubrimos por emulador. Sí. Dijimos ¿Cómo coño está eso en Game Gear? ¿Cuándo ha salido eso en Game Gear? Porque yo no me he enterado de que eso existe para Game Gear. Nos volvimos locos. Nos pusimos a buscarlo como locos. Es un juego que solo salió en América. Por eso no lo conocíamos. No sabíamos ni que había salido. Y encima es el último juego de Game Gear que salió. En todo el mundo. En todo el mundo. Porque donde más tarde murió es en América. Y es el último que sacaron. De la consola allí. Entonces pues claro. La tirada de unidades del juego os podéis imaginar. Es raro de cojones. Y es que encima es un puto juegazo. Bueno pues no sigo ya con el misterio. Ahí lo tenéis. Que seguro que alguno ya lo ha deducido. El de Lost World. De Game Gear. Pues sí. Sacaron el de Lost World en Game Gear. Que hemos hablado aquí mil veces del de Mega Drive. Que es de lo mejor del catálogo de la consola. Es un espectáculo ese juego. No lo conoce casi nadie. Porque fue el último juego que salió en Europa. De Mega Drive además. En América de los últimos. Y casi nadie lo conoce. Cuando hablas a gente del juego de Lost World. Siempre se va al de Satura y Playstation. Que es un infierno. De dificultad ese juego. No es que sea tal. Pero es casi injugable de difícil. Y bueno sí. Pero ese era muy malo. Digo no espérate. Tú mira cómo es el de Mega Drive. Vente para acá. Y todo el que lo ve. Flipan colores ¿verdad? Porque es un espectáculo. Es de lo mejor de la consola. Y claro nos enteramos de que estaba en Game Gear. Y esto hay que probarlo. Y lo probamos. ¿Y qué pasó? Que lo quisimos. Porque era una maravilla. Es un espectáculo también en Game Gear. O sea es que es de lo mejor de la consola. Pero eso es un juego distinto. Totalmente. Pero no es una versión exclusiva específica de Game Gear. No tiene nada que ver ni con el de Mega Drive. Ni con el de Saturn. Ni con el de Playstation. Ni con nada. Es una versión exclusiva para Game Gear. Y yo creo que técnicamente es de los... Ahí lo tenéis. Americano con ese lateral. Morado. Yo creo que técnicamente es de lo más burro de la consola. Gráficamente es precioso. Sí. Unos escenarios súper detallados. El personaje muy bien animado. Los dinosaurios enormes ahí. Colorido. Es tremendo. El colorido. Yo no sé si... Por cómo lo hicieron. Pero parece más un juego de 16 bits que de 8. Por cómo... No sé. Por cómo están hechos los fondos. Cómo están hechos los sprites. Hombre. Obviamente se ve que es de Game Gear. Pero está muy cuidado. Sí. Puedes incluso a pensar que puede ser un juego de los de primera o nada. De 16 bits. De Mega. O incluso... Con esos tonos más de Super, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que si hay que hablar de un juego que se parezca a este... Sería Jurassic Park 2 de Super Nintendo. Sí. ¿A qué más se parece? Sí, es verdad. Al de Chaos Continuous. Al segundo Jurassic Park de Super Nintendo. Pues este es un estilo S. Un juego de acción. Es prolateral y tal. Y... Pues hombre. Como era el primer Jurassic Park de Master Game Gear. Una cosa así también. Pero este tiene los sprites mucho más grandes. Más detallados. Este le da mis vueltas a todo. Ya digo que técnicamente es de lo más burro de la consola. Tened cuidado. Yo os lo digo. Porque como... Os va a pasar como a nosotros. Como... Digáis, voy a probar eso yo en emulador o en el Everday. A ver cómo es eso. Lo vais a querer. Y yo no sé cómo estarán las cosas para encontrarlo hoy en día. Pero a nosotros nos costó bastante conseguirlo. ¿Hace cuánto? ¿Seis años o por ahí? No, tanto no. Casi. Siete por ahí. No sé. Nos costó bastante. O sea, no sé cómo estará el tema. Lo mismo llegas y haces en Ebay de Lord Wallen Gear y ni siquiera sale. O sale un cartucho a 200 euros. Vete a saber. Pero ese no nos costó caro. La verdad. No, este no. Porque ya digo, todavía no lo conocía ni Cristo. Y aún así, no se veían muchos. A lo mejor veías dos. Otro día había uno. Luego te tiraba dos meses sin ver ninguno en Ebay. Y una de las veces coincidió que vimos un cartucho y ahora no se escapa. Y se vino para casa. Ya digo que es de lo más exclusivo de Gain Gear y de lo más difícil de conseguir de Gain Gear, pero merece totalmente la pena. Más cosas. ¿Qué? ¿Te veo pensativa? No, estoy pensando en que son las seis de la mañana y mi cuerpo empieza a ceder. Ah, eso sí. No te preocupes. Ya no quedan muchos. Quedan poquitos. Y la verdad es que el sueño ya empieza a hacerme ya. Bueno, pues vamos con otro. Patapum. Ah, este directamente, sin paños calientes. Ah, el Micro Machines. A mí ya sabéis que me encantan los Micro Machines. En general. Y este de Gain Gear tiene ya algo especial. Porque si os acordáis de las primeras versiones de los Micro Machines, tenían aquello de compartir el mando. Que cogías un mismo mando, por ejemplo, el de Megadrive, y uno con los botones giraba a izquierda y derecha y tal, el coche aceleraba solo. Podías girar y frenar con los tres botones. Y con los del otro lado, pues girabas a izquierda y derecha en otro coche distinto. Es decir, jugaban dos personas con un solo mando. También en otras versiones que ha habido del juego. Bueno, pues esto, si veis aquí este diagrama que trae ahí, esto lo permitía hacer también el de Gain Gear. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú podías coger con una sola Gain Gear y jugar dos personas. Juego perfecto para la familia. Para un viaje. Esto para un viaje era tremendo. O sea, lo metes ahí en el cartucho, cada uno en un lado de la Gain Gear, pim, 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 y a jugar. Esto es una maravilla. Está también en el Micro Machines 2. Y lo que he visto de él por emuladores y tal, también tiene muy buena pinta. Pero ese por desgracia no lo tenemos todavía. Son bastante raros. Los Micro Machines de Gain Gear, ya si os lo digo yo. Además son estos cartuchos de Codemasters. Que son de los pocos juegos de la consola que eran diferentes. Los cartuchos en Master System pasa lo mismo. Aquí lo tengo. Vamos a sacarlo, para que lo veáis. Mira que cartucho más raro. Así eran los cartuchos de Codemasters en Gain Gear. Sobresale bastante por la consola lateral. Y aquí está. O sea, los Micro Machines en aquella época era diversión directa. En cualquier consola. Ya sea en Super, en Mega, en Master, en lo que fuera. De hecho, por ejemplo, el de Super Nintendo. Que lo conseguimos hace año y pico. Una cosa así me hizo un montón de ilusión. Porque esa versión en concreto deja jugar a 4. El primero. Y luego en versiones posteriores ya es más común. A partir del 2 y eso. Pero ese era el único Micro Machines que dejó de jugar a 4. Y, hombre, esta versión de Gain Gear, la verdad que es, en general, la de Master System, que también la tenemos ahí. Es un port tremendo. Este juego nació en NES. O sea, el primer Micro Machines salió en NES. Y luego lo portaron a otros sistemas. Entonces, esta versión de Gain Gear y de Master, sorprende mucho. Porque tú te pones a jugar. Y prácticamente no hay diferencia con el de Mega o el de Super. Pero prácticamente iguales. O sea, yo creo que esto es de los juegos que menos diferencia hay entre la versión de 8 y de 16. Y oye, tener esto portátil en la época, para poder jugar ahí multi y demás, en la portátil, pues estaba muy bien. Poderte llevar los Micro Machines a cualquier sitio. ¿O no? ¿A ti qué te parece? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Pues aquí está. Ya digo, los Micro Machines de Gain Gear, pues, a lo mejor os cuesta bastante encontrarlos hoy en día. Pero son pura diversión. Esto me acuerdo cuando salieron. Cuando salieron, que estaban siempre en las listas de los 10 mejores juegos de las revistas. Siempre tenían sus top 10 de cada consola. Y siempre en Master System y Gain Gear ponían estos. Ponían los Micro Machines, hacían en la leche. Es tan bueno como las versiones grandes, pero en 8 bits. Tiene más mérito. Es súper divertido, tal. Y me fastidiaba porque no había manera de encontrarlos. Ya en la época eran difíciles de ver. Se ve que son... Como los distribuía con de Master y tal, no sé, debe ser que aquí la distribución era más complicada. Pero bueno, años después, pues los hemos conseguido. Bueno, la gente normalmente recuerda a los de Mega y Super, ¿no? Que eran los más comunes. Yo no sé por qué cuando veo los Micro Machines. No entiendo por qué, pero se me viene a la cabeza La Reina de Inglaterra. Hombre, es un juego inglés. Es un juego inglés, pero hay muchos juegos inglés. Eso solo me pasa cuando es Micro Machines. No entiendo, sinceramente, por qué me pasa eso. Es un juego inglés de Codemasters. No sé si era por eso. Es que tiene mucho rollito británico, humor inglés. No sé. Mi mente no funciona bien y menos a estas horas. Sí. Ya quedan pocos. Aguanta. Quedan poquitos. Vamos con otros. Y este, pues mira, he hecho directamente un poco de trampa. Porque, vale, sí, el Lucky Dime Keeper, pues no es que sea la misma saga. Aquí está. No lo voy a esconder mucho. El Land of Illusion. Sí, estaba en mi lista de los 15 favoritos de Master. Sí, ya sé que estaba en Lucky Dime Keeper. Que bueno, no es la misma saga. Son estos Disney de plataformas y tal. Pero bueno, me da igual. Esto tenía que estar sí o sí. O sea, ya lo he dicho muchas veces. Este es... Si hiciera un top 3 de mis juegos favoritos de 8 bits, este estaría ahí. No sé en qué he puesto, pero estaría. Este juego es un espectáculo. Hombre, le tengo más cariño al de Master System, que sé que juega en la época. Pero el de Ginkyard es también tremendo. Esto es totalmente imprescindible. Cualquiera de las dos versiones. Esto sí que parece un 16 bits en una consola de esta, por lo menos de los primeros. Y tenía que estar. Me vais a permitir esta pequeña licencia. Pero este tenía que estar sí o sí. ¿Tú qué me dices de este? Está guay. Está guay. A ti tú no le tienes tanto precio a este, ¿no? No, yo la verdad es que en general los Illusion, fuera parte del World of Illusion, tampoco me hacen demasiado tilín. A veces me gustan, son buenos juegos de plataforma, pero no me gustan tantos como a ti. El World of Illusion me apasiona, eso sí. Pero el Castle of Illusion, por ejemplo, no me mola demasiado. Y este me gusta más que el Castle of Illusion, pero tampoco me fascina. Esto es muy buen juego, pero... En Game Gear y en Master también tenemos tres of Illusion. Castle, Land y Legend. Este es el... En Game Gear tengo los tres. Este es el segundo. Y yo creo que es el mejor de los tres. Sí, en eso te doy la razón. Es el mejor de los tres. Y es que es un espectáculo. La duración de este juego, la jugabilidad... Es que funciona muy bien, ¿no? Es... No sé. Va muy fluido, muy suave. Está muy bien adaptado a la... A la consola. Yo es que sinceramente soy más de Donald que de Mickey. A ti lo que te pasa es solo porque es Mickey, ¿no? No. No es solo porque sea Mickey. Es, no sé. Me gustan, pero me gustan más... Donald. No sé. Yo lo único que os puedo decir... Me gustan más cuachos, por ejemplo. Es que este lo he tenido que meter en las dos listas. Además tengo la que guiar las diferencias... Bueno, está el tema del Zoom. Muy típico en este caso. Y bueno, alguna cosilla más. En líneas generales prefiero el de Master porque se juega mejor. Tiene más amplitud de pantalla y tal. Pero vamos, da igual. Da igual. Esto tenía que estar aquí. Igual que tenía que estar el de Master o la de Master. Porque este juego... Tengo un cariño especial. Ojalá hubieran hecho un juego de Hogwarts 4. Bueno, estaba el Darkwing aquel. Pero el Darkwing no tiene nada que ver con Hogwarts el pato. Los DuckTales. Si querías patos en juegos. Pero poco más. Darkhand. ¿Eh? Darkhand. Pero el Darkhand tenías que cazarlo. Sí, son patos. Estaría guay un hack del Darkhand. Tuvieras que cazar a Hogwarts el pato. No, hombre. A Hogwarts el pato no huela. Pegas una pata y vayas y huela. ¿O no? Has estado durmiendo ya. Está pidiendo la hora. Dice, por favor, pegarme un tiro o algo. ¿No? Está bien. Ni hablas. Bueno, vale. Pues sí, con el Lens of Illusion he hecho un poquillo de trampa. Porque lo metí en la lista de Master System y lo he metido aquí también. Pero bueno, ese juego lo merece. Lo que también he hecho un poquillo de trampa es con este. Que viene a continuación. Porque hay un juego que yo quería meter sí o sí. Que es este. El Doctor Robotic's Mean Mean Machine. Yo esto lo quería meter sí o sí. Porque además la versión de 8 bits de Master y de Game Gear es tremenda. Tiene incluso cosas que no tiene el de Mega Drive. Tiene el modo puzle ese que es una maravilla. Esto sí que es un vicio de puzles en portátil. En la Game Gear, en la Master, en lo que sea y tal. Pero claro, dices, puñeta, es que es un Sonic. Te comillas. Y ya he metido el... Ya he metido el Taste Adventure. Y no quería dejar el Taste Adventure fuera. Entonces lo que he hecho es... No, este no entra en los 15. He hecho una pequeña trampa. Y lo que he hecho ha sido meter el Puyo Puyo. Aquí está el Puyo Puyo, que es el mismo juego. Ya lo sabéis. Bueno, exactamente el mismo no es. Ahora explico por qué tiene su miga. Pero vamos, el Puyo Puyo de Game Gear, igual que hicieron en Mega Drive, para traerlo a Occidente. ¡Pum! Probó mi mismo y machín. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Puyo Puyo de Game Gear? Pues que en Japón sacaron un montón de Puyos. Para Game Gear están estos de RPG, los Madom Monogatari y estos. Y luego están los Nazo Puyo estos, que es como un modo puzle. Como el juego, pero en plan haciendo misiones y demás. Y cuando lo portearon a Occidente, mezclaron dos que estaban separados para Game Gear. Es decir, por un lado estaba este, que era el Puyo Puyo. Y el primer Nazo Puyo, que era este de puzle. Que si no recuerdo más, solo se podía conseguir en un pack de la consola o algo así. No se podía comprar suelto. Era un cacao tremendo. Entonces, cuando trajeron el Robondix a Occidente, los mezclaron. Pusieron ese Nazo Puyo, como un modo extra del Puyo Puyo. Lo sacaron aquí el Robondix. Entonces, claro, esta versión tiene más cosas. Pero bueno, para poderlo colarlo aquí de Strangis, pues he cogido el Puyo Puyo. Ya sabéis que los Puyos son vicio. Y más en portátil. Se presta mucho a portátil esto, ¿verdad? Sí, es muy dado a eso. En general los juegos de puzle se adaptan muy bien a portátil. Sí. En Game Gear que tenemos el Columns. Que ya digo que el Columns no lo he metido. Podría haberlo metido perfectamente aquí. Pero tenemos Columns. De hecho, tenemos varios Columns. Tenemos el Robotniks este, el Puyo Puyo. Tenemos el Baku Baku. O sea, no sé, la verdad es que Game Gear... Hasta hay un Tetris. Lo que pasa es que es bootleg. ¿Verdad? Sí. Pero bueno. Piratón, Piratón. Pero bueno, tenemos puzzles para aburrir. En la Game Gear. Pero vamos, si pillas un cartucho de estos de Milen 1 de Game Gear, que hay muchos... En su día los había por ahí rondado. Y hoy en día te vas a AliExpress y los pillas porque eso es así. Sí. Pues te puede venir. Te normalmente te suele venir el Tetris. Sí. Y bueno, nos quedan solo dos juegos. ¿Eh? Ya quieres ir a dormir, ya prontito podrás conseguirlo. Lo necesito. Ya. Sí. Llevamos tela. Encima. Pues bueno, este tenía que estar sí o sí porque le tengo un cariño muy especial. Taka. El primer Mortal Kombat. Además, este lo conseguimos hace un par de años, una cosa así. Este que tengo en las manos. Completo. Como veis está en muy buen estado. Esto me hizo a mí muchísima ilusión conseguirlo así. ¿Eh? El Mortal Kombat 1 de Game Gear completo porque hasta ahora yo tenía esto que os voy a enseñar por aquí. Que por si alguien no es habitual del canal, yo creo que me gustan un poquito los Mortal Kombat. Una mijita. Una mijita. Como dirías tú. Una mijita nada más. Una mijita nada más. Bueno, pues. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, hasta que conseguimos ese completo, yo lo que tenía era esto. Sí, el cartucho pelado del americano encima. ¿Veis? ¿Veis el borde morado? Que da igual porque como el Game Gear es región free, tú lo pones exactamente igual que el de aquí. Solo cambiaba la pegatina. Este lo tengo desde hace un montón de años. ¿Vale? Pero qué me pasa a mí con el Mortal Kombat de Game Gear y este por qué lo mete aquí, a ver si es una versión ahí, torre cortada y a lo mejor el de Master System tiene más pantalla, se ve mejor, puedes jugar dos en la misma consola, tienes que usar el cable link. ¿Por qué mete este aquí el Mortal Kombat de Game Gear? Porque yo le tengo un cariño muy especial a esta versión. Porque aunque yo Mortal Kombat lo conocí cuando salió el boom de la recreativa y todo el rollo de las revistas que empezaron a hablar de él, que aquí en Europa realmente cuando empezaron a meter caña es cuando anunciaron las versiones para consola. Pues yo la recreativa del 1, por aquí, muchas veces he hablado con gente y no se veía. La del 1 no, la del 2 sí, cuando salió la recreativa del 2 estaba por todos sitios, pero la del 1 era como un ovni ahí, no sé, ¿he visto un ovni alguna vez? Pues lo mismo. Y bueno, vale, tú sí, vale. Pero que lo que digo, que al Mortal Kombat cuando se le empezó a dar caña realmente es cuando se anunciaron las versiones de consola. Entonces, claro, yo lo veo ahí en las revistas, hostia, este juego tiene una pinta chula, no lo sé, está curioso. Y cuando yo lo conocí realmente fue cuando acabo de salir en consolas y mi vecino, que como he contado tenía la Game Gear, consiguió el juego. Entonces, mi primer contacto con Mortal Kombat fue con el de Game Gear, con el 1 de Game Gear. Allí nos pasábamos las noches, en verano, jugando al Mortal Kombat 1 de Game Gear, pasándonos la consola, haciendo el truco de la sangre. Y nos importaba tres cojones que si aquello estuviera downgradeado, como diríamos hoy en día, si no era igual que la recreativa, nos daba igual. O sea, nos pasábamos allí la noche, dale que te pego, curtiéndole lomo a la consola una y otra vez. Tanta mierda con las pilas y tal. Pues mi vecino era inteligente y lo que hacía era utilizar pilas recargables. Tenía un cacharrito con pilas recargables, metía seis, lo dejaba cargando, cuando se acababa las quitaba, las ponía en la consola, las seis que tenía en la consola las ponía a cargar y a jugar. Hasta que se le acabaran. No se le acababan, lo que hacía era volver a coger las otras y así. Así nos pasábamos tardes y noches enteras jugando a la Game Gear en el patio. Y si no, pues cogíamos un alargador y nos sacábamos el adaptado de corriente. Tanto lloro de pilas y tanta tontería de pilas, cuando queríamos jugar en su día, lo hacíamos. Nos buscábamos las vueltas y lo hacíamos. Ya de lloriqueos, de pilas y tonterías. Pues eso. Y el Mortal Kombat 1 de Game Gear tenía que estar aquí. Porque fue mi primer contacto directo. Es decir, coger y jugar. Y a partir de ahí, a raíz de eso, dije, vale. Cuando me pillé la Mega Drive, dije, tengo que comprarme el de Mega Drive. Y ahí empezó todo. Ya con el de Mega Drive, además jugábamos los dos. Dimos el salto del de Game Gear al de Mega Drive. Y aquello ya fue el apoteosis. Tú entiendes estas cosas, ¿no? Te entiendo perfectamente. El estar ahí con la portátil, en el patio, verano. En mi caso no era el patio, en mi caso era la acera de la calle, pero sí. Y bueno, jugando. Pues eso, por eso le tengo un cariño especial al Mortal Kombat 1 de Game Gear. Y tenía que estar sí o sí aquí. Y durante muchos años he querido tenerlo así. Completito con su caja y tal, en plan homenaje. Hoy en día, por si ya quiero jugar, tengo otras versiones y tal, pero... Ese primer contacto, pues... Tiene su cosa, ¿no? Y ya solo nos queda uno. Que os comentaba al principio. Que con este vecino, precisamente, cambié la Game Gear durante un mes en verano. Y me la llevé con dos juegos. De hecho, uno de ellos, este, los compré específicamente para llevármelo. Y luego se lo cambié a él por otro juego y tal. El Auran ya lo tenía él de antes. Entonces yo lo compré para llevarme este juego. Para tener por lo menos otro. Voy a ir cambiando y no estar solo jugando a la Auran. Y precisamente por eso, le tengo un cariño especial. Además, fue mi primer contacto con Cienta Faroquicia de SEGA. ¿Que a ti te gusta un poquito? Un poquito. ¿Y qué juego es? ¿Cuál era ese segundo juego? Patapum. Space Harrier. Pues sí. Yo conocí a Space Harrier con la versión de Game Gear. Porque yo el arcade, sinceramente, no lo vi nunca. Por aquí. ¿Tú lo viste alguna vez? Sí. ¿El arcade original de Space Harrier? No, el Space Harrier 2 era el Megatech. Ese es mi contacto. No, 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 no. No hay que vengas con el Megatech. Y con el 2. El Space Harrier original de Recreativa. No, el original de Recreativa no lo vi. Pero es que vamos, tampoco es que yo hubiese mucho por ahí. El Auran, donde quisieras. El Afterburner, donde quisieras. Estaban por todas partes. Pero Space Harrier, no había manera. Y yo... O sea, anterior lo mismo no... Pues no lo sé. A lo mejor no sé. A algún sitio estaría, ¿no? Habrá alguien que diga, pues coño, yo sí lo tenía en mis recreativos o lo que sea. Pero yo no vi nunca uno. Y yo conocí a Space Harrier con este. Con este mismo, el de Game Gear. Así que aquel mes, aquel verano, creo que fue en agosto. Mi mes fue jugando a los recreativos. Entre ellos a la Auran. Principalmente a la Auran. Y luego cuando se acababan las monedas, ir a casa a la Game Gear. A jugar a la Auran. Y al Space Harrier. Que este juego, este que tengo aquí, completo, lo conseguí hace un porrón de años antes de conocernos nosotros. Fácilmente 15 años. Puede ser, no. 14 o por ahí más o menos. Y me hizo mucha ilusión pillarlo así. Completo, además tirado de precio. Y digo, pues nada, perfecto. El Space Harrier de mi infancia. Más bien adolescencia, pero... Infancia. Completito y demás. Tú que eres la experta en Space Harrier. Que Space Harrier te gusta un poquito. ¿Qué te parece esta versión? Sinceramente me gusta más el de Master System. Pero este no es una versión. Es un juego aparte. Sí. Me pasa como con Fantasy Zone. Así que... Está bastante bien. La verdad es que está bien adaptado a lo que son las capacidades de Game Gear. Hombre, yo la verdad no voy a engañar. En su diambre me ponía a jugar y tal. Pero la verdad que era complicado. Es un juego muy difícil porque ya sé la pantalla de Game Gear para esquivar todos los bichos y tal. Quizás no sea la mejor versión del juego. Pero está bien. Está bien. Pues tú que tenías ahí jugabas y le pegué bastantes horas. Por eso digo que hoy en día viene uno y dice... Bueno, pues sí que de Space Harrier en Game Gear es que está mejor aquella versión. Es que está mejor la de no sé qué. Digo, claro, nos ha fastidiado. Pero es que uno no podía coger en aquel entonces y decir... Venga, ¿cuál es la mejor versión de Space Harrier? Venga, voy a jugar a esta. No podías importarte una PC Engine. Jugar de PC Engine. O coger y irte al futuro. Comprarte una Saturn y jugar por The Saturn. O comprarte una recreativa y meterla en tu casa. Esas cosas no se podían hacer. O jugar de 32X. O jugar de 32X que entonces todavía no había salido. Es que hoy en día somos muy majos y muy guays. Y entonces, claro, con un emulador pues jugamos a lo que queremos. O buscamos la versión que nos da la gana. Pero hay que ponerse en situación. Y muchas veces pues era esta versión. O la de ordenador. O la de Master System. La única en la que tenías acceso. Y yo conocía Space Harrier gracias a eso. Y no habría conocido Space Harrier gracias a eso por lo menos hasta muchos años después. Habría sido una pena, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues aquí está mi primer contacto con la serie Space Harrier. Qué verano aquel. Además creo que fue ese verano. No. Fue antes. Me voy a ir recordando otro verano que fue además llegar a casa. Pero ese creo que fue porque no tuve consola todo el mes. No hice un cambio como este. Y me acuerdo que fue llegar. Tiré la maleta de cualquier forma. Y lo que hice fue ponerme a jugar. Fue el verano del 94. Pero no me jugué a la Sonic 3. Además me metí directamente en Escape. Hacía calor, ¿no? Sí, hacía calor. Fue a llegar a casa. Tirar las maletas. ¿Qué haces con la consola ya? Yo a la de Sonic 3, a Escape. En el 94, pues llevaba ya meses jugando al Sonic 3. Ese verano que no hubo en guía, pues vine yo con un monazo de consola tremendo. Y encima con el Sonic 3. Así que... Allí salte a la consola y me puse a jugar a Ice Cup. Quedaba fresquito jugar. El Echo de Dolphin también era un juego que me sabía poner en verano. Porque refrescaba. No sé. Cosas psicológicas. Estaba ahí en el agüita con el delfín. Cosas psicológicas. Me miras con cara rara. No, yo eso también lo he hecho. Pero al revés. Jugar niveles de frío cuando tengo calor no me funciona. Pero jugar niveles de calor cuando tengo frío, sí. Cosas que pasan. Pues bueno. Estos han sido los 15 juegos... Mis 15 juegos favoritos de Game Gear. No sé si habréis encontrado alguno que no conociéreis. A lo mejor el Old World. Un menos conocido. Pero bueno. Pues si no los tenéis o no los habéis jugado, pues podéis echarles un vistazo. Porque yo creo que por lo menos estos 15 de alguna manera u otra os va a gustar. Hay alguno que yo sé que hoy en día es muy duro ponerse a jugar como el Space Harrier. Pero bueno. O el Mortal Kombat. Pero es que se los tenía a meter porque les tengo un cariño especial. Te digo que estos no son los que yo considero los mejores juegos de la consola. Pero sí los que les tengo yo. Más aprecio. Que no lo he dicho al principio, pero lo tengo que decir. En Gear yo creo que... No. Creo no. Es la consola de la que más juegos tengo. Tengo una barbaridad ahí. Y le doy quizás la que más cariño le tengo por eso. ¿Cierto? Es que en realidad fue mi primera portátil. ¿No tienes más que pegar ahí? Claro que no. ¿Quién ha dicho que es la consola de la que más juegos tiene? Portátil. Ah, vale. La consola portátil. Vale, vale, vale. De la que más juegos tengo. Sí, portátil sí. Pero que decía en general no te he entendido bien. No, la única que está más o menos cercana es Game Boy Advance. En cantidad de juegos que tengo. Pero bueno. La Game Gear es mi Game Boy. Tú que tuviste la Game Boy, sabes a qué me refiero, ¿no? Y que bueno, al principio era prestada, pero luego conseguí la mía propia y me desquite. Y lo he usado durante muchos años. Así que nada. Pues estos son mis 15 favoritos de la consola. Y pues bueno, ya iremos haciendo más vídeos de otros sistemas. ¿Qué nos queda? ¿Queda Super Nintendo me parece? ¿O hicimos ya? No, Super Nintendo no existe. De Super Nintendo haremos también. De NES creo que tampoco hicimos. Pues sí. No lo hiciste. Pues todas esas irán cayendo, no os preocupéis. Solo has hecho de consolas de Sega y de PlayStation. No, de GameCube sí hicimos. De GameCube sí. ¿No? No. De Play 1... Sí, puede ser. Bueno, pues ya irán cayendo. Solo cuestión de tiempo. Pues bueno, ¿algo que quieras añadir tú al final? No, típico. Que tienes que hacerlo tú porque estás delante de la cámara. Ah, lo de que el like si te ha gustado el vídeo y todas esas vainas. Sí, esas vainas del manual del youtuber. Sí, pues yo no sé. Esos son cosas internas. Aquí la youtuber es ella. Yo aquí soy un invitado. Uno que se cuela por aquí de vez en cuando a contar películas. Sí, cuando yo no tengo ganas de hablar, hablas tú. Y batallitas de vuelo y como tiene sueño, pues me vengo aquí a contar películas. ¿Me da parecita? Pues eso, el like hay que darlo porque así luego te salen vídeos recomendados y más cosas. ¿No? Guéis. Manual del youtuber. Ya que estamos, damos una clase para la gente. Pedir like, suscribirse. Esas cosas no se hacen porque sí. Se hacen porque ayuda el algoritmo de YouTube. Es para que la otra gente pueda llegar a ver el vídeo. Al dar like, YouTube prioriza ese vídeo ante otros que tengan menos likes. Y además, en tu propio canal, por ejemplo, tú ves el vídeo de Pepito Flores y le das like. Pues los que te siguen a ti, si tienes puestos los likes abiertos, pueden ver que tú le has dado like. Y dicen, bueno, pues si a mi YouTube favorito le ha gustado este vídeo, voy a verlo yo también. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, suscribirte complemente. Bueno, para que pueda seguir pagando vídeos de esas personas. Para que te avise cuando suba. No, para que te avise cuando subas la campanita. Yo nunca lo digo. Pero está la campanita. Eso es para que te avise cuando lo subes. Cuando subes un vídeo, te sale un aviso. Dices, fulanito, subí un vídeo. Bueno, y los comentarios, eso es porque me gusta hablar con la gente. Aunque no tengo tiempo nunca ahí, ahora menos, para hablar con la gente. Pero me gusta. Me gusta leerlo, leo todo. Sí, eso leemos a leerlo. Contestar cuando puedo. Que ya lo he dicho antes. Entonces, en estos tipos de vídeos de favoritos, yo cuento los míos en el este, pero ahí tenéis los comentarios. Cogéis y que no queréis poner 15, que solo queréis poner 5, pues ponéis 5. Que queréis poner 50, pues ponéis 50, yo que sé, me da igual. Poner ahí los juegos favoritos de Game Gear y ya está. Está el Game Gear de mi infancia y estos son los juegos de mi infancia y por eso me gusta. Pero eso sí, por favor, lo pido. Si vais a hablar de pilas, dejadlo. Que es que cansa, de verdad, estomaga ya el tema, ya muchos les resulta estomagante. Que es que es imposible mencionar a Game Gear, esto nos ha pasado en otros vídeos, siempre en vainas con las mismas cosas. Y no falta el... ¡Ay, es que los pilas duraban 40 minutos! Por favor, da igual, no me importan tus bromas, no quiero saber nada de pilas. Dejad el tema, en serio. Que es muy pesado, es muy pesado. ¿Verdad que sí? Tenemos que enseñar un día un inventillo que tenemos por ahí. Sí, verás tú... Para el tema de las pilas. Verás tú la sorpresa que se van a llamar lo de las pilas. Con el último invento de Juan. En fin, yo creo que ya está, ¿no? Sí. A dormir. Por favor. Son las seis y media de la mañana. Las cinco y media en cada día. Al sobre. Pues bueno, que nos vemos en siguientes vídeos. Y un saludo a todos. Y a darle caña a la Game Gear. A ver si conseguís una con los condensadores que estén finos. Pues bueno, nos vemos en siguientes vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.